Para ti, la victoria no está en las cartas. ¡Es hora del duelo! ¡Activo mi carta mágica! ¡Es hora del duelo! ¿Qué? Tongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando la carta de concurso. ¡Observa y hambre! ¡Activo mi carta mágica! ¡Activo mi carta mágica! ¡Resucitaré a un sirviente del cementerio! ¡Oh no! ¡Monstruo renacido! ¡No dejaré que tú ganes! ¡No dejaré que tú ganes! ¡No dejaré que tú ganes! ¡No, no dejaré que tú ganes! ¡Ya! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando la carta de concurso. ¡Observa y aprende! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Todo ha acabado para ti! Red con dos de mis monstruos de campo como tributo. ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso. Observa y aprende. ¿Qué? Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¡No me retire! ¡Se activa el conjuro de campo! ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¡Acabo mi turno! Hmm... una fusión. Ahora voy a deshacerme de tus débiles monstruos. ¿Qué? Bien jugado. No es la última jugada que harás jamás. ¡Camillo de Destrucción! ¡Oh no! Adiós ¡No! ¡Acabo mi turno! Pongo esta carta boca abajo ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡¿Cómo has...? ¡Es increíble que hayas hecho una invocación especial! Así que estás activando una carta de conjunto ¡Observa, y hambre! ¡Oh, no! ¡Ah! Así que estás activando una carta de conjunto ¡Observa, y aprende! ¿Qué? ¡Observa, y aprende! ¡Observa, y aprende! ¡Ah! Así que estás activando una carta de conjunto ¡Observa, y aprende! ¡Ah! Así que estás activando una carta de conjunto ¡Observa, y hambre! ¡Ah! ¡Activo mi carta mágica! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! 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 Acabo mi turno Acabo mi turno Activo mi carta mágica Cambio de fidelidad Lanzo invocación ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las volcadas poderosas en medio ¡Lanzo invocación! ¡Me Badmane! Lanzo invocación Que… ¡Suprrollo! ¡¡¡Claro! ¡Gracias por ver! Te felicito por haber llegado hasta aquí, pero nunca serás capaz de derrotarme. A ver si eres digno de llamarte duelista. ¡Es hora del duelo! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Gracias! 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 Cambio a posición de defensa Acabo mi turno Por desgracia para ti, tu ataque ha desencadenado el efecto de mi modo ¡Ah! Así que estás activando la carta de concurso Observa y aprende Activo mi carta mágica Agujero o trampa No dejaré que tú ganes ¡Ja! Lo dudo Se activa el conjuro de campo Pongo esta carta boca abajo Acabo mi turno Resucitaré a un sirviente del cementerio ¡Oh no! ¡Monstruo renacido! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente Acabo mi turno ¡Activo mi carta mágica! Acabo mi turno Acabo mi turno Acabo mi turno No va a funcionar Acabo mi turno No me venire No me venire ¡Lanza invocación! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! No están mal. Pongo esta carta boca abajo. Acabo mi turno. Ah, así que estás activando una carta de conjuro. Observa y aprende. ¡Ah! Así que estás activando una carta de conjuro. Observa y aprende. ¡Ah! Eso duele. Me duele, ya casi termino. ¡Ah! Eso duele. Me duele, ya casi termino. ¡Eso es imposible! Voy a acabar con tu juego. Activo mi carta mágica. ¡Ah! Acabo mi turno. ¡Oh! Si, lo he hecho es. ¡No! ¡Le voy a conseguir! ¡No! 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 ¡No creas que esto acaba aquí! ¡Me vengaré!